buenas amigos como están bien amigos un novio para el canal cracks amigos urgente urgente gran noticia amigos en anime volvíton simulator mañana tenemos la actualización de anime full picada dios la actualización va a ser muy grande super actualización muy completa ahora amigos vamos a explicar todo lo que va a tener lo que lo único me es una cosa importante darle like suscribirte activa la campanita compartir con sus amigos utilizar el código emperador para comprar rox o premium y vamos a ver directamente con todo lo que va a tener la visión porque va va nuevo vos rangos es que todo nuevo amigos amigos mucho contenido ya sabes suscribirte y vamos a empezar bueno como sabían amigos estos últimos días estas últimas semanas no hubo utilizaciones porque bueno cambio de dueño digamos el dueño anterior ya nos hace más cargo del juego entonces un digamos otro chico otra persona ha comprado lo que es el juego entonces le está poniendo mucho mejor onda y se van a dar cuenta en el cual como pone los datos de lo que va a ser la actualización miren para que sepan vamos a ver a lo que es el disco vamos a ver a la parte de anime volución y ha compartido amigos recientemente míos ha compartido esto que dice si suba anunciamientos en la parte acá donde dice actualización número 11 dice update mañana a la una de la tarde hora del este vídeo se ve como más o menos a las 12 del medio de argentina dice tres nuevas áreas doctor stone plunderer full metal alchimis esos son los tres anime que van a venir doctor stone plunderer que no lo conozco y full metal alchimis amigos esto lo que yo venía diciendo que el creador digamos el nuevo dueño del juego como que te especifica todo lo que va a tener en dos nuevas clases super genius y menos 999 que tendría a ser como un mob no 6 nuevos rangos sorcerer sorcerer gentleman sorcerer bin red barón red giro y trans transmutador si bien en una pasiva pasó en pasión número 16 vamos a ver después de conseguir tres nuevas armas corruptor axe y como tt giant slasher y en la serblay a los dos nuevos artefactos green blade y funk charm 23 nuevas auras excelente dos nuevos códigos 50k de la ex y si funciona estos códigos son un segundo funcionan los códigos por si funciona soy un campo si no funciona parte mañana y bueno funcionan a partir de mañanos a partir de funcionan tres nuevas misiones globales por 2,5 de power por 3 por 2,5 de power y más 5 fighter equip una nueva kill san alchemist bien y un nuevo jefe nuevo boss san alchemist que seguramente matando este boss vas a conseguir seguramente más 5 falta el equipo o 2,5 de power amigos mañana vamos a tener gran actualización de anime evolution estén atentos al canal suscríbanse a activar la campanita porque vamos a subir todo el contenido así que los queremos adiós guapos